Ok, último intento, dice algo así Te vi llegar el brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los virus de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Y tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa, me asombriste así Nadando en tu demencia, nadando en tu demencia Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Yo te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad